Si se la sabe, cante mal Y ya te me estabas pasando de verde Mañana te secas Yo me consigo otra planta A ver, a ver ¿Está listo el copo de Dani? Levanta un pinche hilo y los brazos de aquí, cabrón Pero que se ha de ser pica Oh sí, de ser pica Pero que se ha de ser pica Oh sí, de ser pica Así si la riego o no, ya no me apuro Porque va a estar muy bien Así si la riego o no, ya no me apuro Con la niega contigo Y que un solo jardinero Le coja el fruto No como tú Y ella estaba recogida Yo me siento ser mi padre Pues buena suerte Y así si la riego o no, ya no me apuro Y te pareces tanto amor A ver, enredadera En cuanto a tu cuerpo te enredas Y de la vuelta Con tus ramitas Que se enreda lo que sea Y a ti es tanto rape Ya te apodamos la rapera ¡Vale, papá Luis! ¡Pinchibamos! ¡Esto es todo que me lo falta! ¡Ay! Y que un solo jardinero Recoge el fruto No como tú Ella estaba recogida Y si otro güey se anima Pues buena suerte A ver si no se espina Y te pareces tanto amor A ver, enredadera En cuanto a tu cuerpo te enredas Y de la vuelta Con tus ramitas Que se enreda lo que sea Y a ti es tanto rape Ya te apodamos la rape Que se enreda lo que sea ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí estuvo eso por ahí Muchas gracias